Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. Provincia Constitucional del Callao. Luego de su participación en el Consejo de Ministros, el titular de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, anunció que, en las próximas semanas, se colocará la primera piedra en las obras de ampliación del Muelle Norte en el puerto de Callao, proyecto valorizado en cerca de 500 millones de dólares. Nosotros desarrollamos una simulación para prever cualquier tema sobre reglamentos de operación, así como otras, contingencias. En noviembre no nos van a solicitar la licencia, probablemente será antes, en agosto. Ellos mismos están estableciendo su ruta crítica y tenemos una comunicación muy directa. Desde mi punto de vista el tiempo es suficiente, precisó Tapia durante su intervención en la sesión de la Comisión Especial del Congreso, que se encarga de dar seguimiento a este importante proyecto. El funcionario explicó que la culminación se hubiera dado antes si no fuera por las incidencias presentadas, por lo que hoy se encuentran a un 50% de avance. De esta manera detalló que las obras en la zona portuaria y de control de ingreso, por ejemplo, han seguido avanzando. Un factor que podría generar algún retraso podría ser alguna relacionada con fenómenos climáticos, dijo Tapia. Por su parte, Carlos Molina, gerente general de la APN, refirió que antes de que el terminal inicie operaciones se realizará un verificación de 100% de obras y en paralelo efectuarán un acompañamiento a la empresa para que logren obtener una serie de certificaciones que requieren para el desarrollo de sus actividades como protección y seguridad, entre otras. Esta obra complementará la ampliación que se viene ejecutando en el Muelle Sur, mejorando significativamente la capacidad logística y de comercio exterior del principal puerto del país. En relación al destrabe de proyectos aeronáuticos, el titular del MTC mencionó que, a finales del 2025 ya contaremos con el aeropuerto de Chinchero, que beneficiará a cerca de 6 millones de turistas extranjeros, quienes podrán visitar, de manera directa, nuestro patrimonio cultural. Asimismo, ratificó la decisión del gobierno de financiar la nueva carretera central, para la cual se tiene previsto invertir cerca de ese 24 mil millones, convirtiéndola en la inversión pública más grande de la historia del Perú. Cuando la obra concluya tendrá un operador privado que se encargue del mantenimiento y la operatividad, bajo un régimen de app, asociación público-privada. Es decir, de los 24 mil millones de soles que costará esta carretera, una parte será cofinanciado por el Estado, y otra con el peaje, recalcó el ministro Pérez Reyes. Municipalidad del Cusco. Construcción de muros de contención en el pueblo joven Villa María. Ante las inclemencias del tiempo y con la finalidad de mitigar el riesgo de deslizamiento de las viviendas, la Municipalidad Provincial del Cusco, liderada por el alcalde Luis Beltrán Pantoja Calvo, viene ejecutando la construcción de muros de contención entre las manzanas F, G, H y R del pueblo joven Villa María, ubicada en la zona noroccidental de la ciudad imperial, zona que fue declarada de alto riesgo por defensa civil. Por la topografía que observan, totalmente accidentada, se ha priorizado muros de contención de varios tipos. Tenemos el concreto armado, como pueden apreciar, y tenemos también muros de concreto ciclopio, que son de altura más baja. Estos muros tienen la finalidad de proteger posibles derrumbes, deslizamientos de los taludes, e inclusive dar seguridad a las viviendas y a las personas que habitan. De ahí la importancia. La obra comprende el mejoramiento del tránsito peatonal entre las manzanas V, R, F, G y H del pueblo joven Villa María, construcción de veredas, escalinatas, canal de evacuación de aguas pluviales, reposición de redes matrices de agua y desagüe, encimado de buzones, construcción de muros de contención de concreto ciclópeo y concreto armado, con un presupuesto superior al millón 111 mil soles. Era inseguro. Ahora con lo que estamos haciendo, se hace mucho más seguro el camino de nuestras casas, calles más anchas, con luces, ya no vamos a pisar lo que es barro, ¿no? Ahora lo que vamos a pisar es veredas y a calles, en lo que ya merecemos vivir. Gracias, señor alcalde. Actualmente la obra cuenta con un 65% de avance físico, laborando con aproximadamente 45 obreros, de los cuales se genera 10 puestos de trabajo para los vecinos del sector y se cumple también con la cuota del personal femenino y personas con discapacidad. Gobierno Regional de Loreto. Construcción de la Institución Educativa Santa Rosa del Amazonas. El cobrador regional, Dr. René Chávez, realizó una visita sorpresa a la Institución Educativa Número 601452 Santa Rosa del Amazonas, la cual había sido abandonada en la gestión anterior, con una inversión de casi 13 millones de soles. La obra alcanza un 95% de avance. La inspección se centró en verificar la calidad de la infraestructura. La iniciativa del gobernador busca garantizar que los estudiantes inicien el año escolar 2024 en condiciones óptimas. Municipalidad Provincial de Pachitea. Construcción del Puente Chaya. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Pachitea, Roger Venancio Jorge, ha demostrado una vez más su eficacia a liderar la construcción del Puente Chaya, ubicado en el distrito de Humari. Esta significativa obra vial fue posible gracias a la capacidad de gestión del alcalde, quien no dudó en buscar soluciones y logró el apoyo necesario de Provías. Que hoy es un día tan importante para nosotros, señores, que por tantos años hemos venido buscando, señores, para tener este puente. Somos testigos, señores vecinos. Haciendo agradecer al Divino Creador que ya hoy lo tenemos, esa escultura de nuestros hijos va a ser, señores. Agradezco acá al doctor, ¿no?, por hacer este trabajo. También a la vigenora, que depende de pie a pie, en este gesto, recordando a la población que tanto hemos sufrido y por tantos años buscando esto nosotros. Y hoy lo tenemos, señores. Quiero agradecer, digamos, a todos los que han estado involucrados en la ejecución de la obra. La inauguración del Puente Chaya, que tuvo lugar el 19 de noviembre, fue un acontecimiento destacado, contando con la presencia del alcalde, los regidores de la institución edil pachiteana y la participación entusiasta de la comunidad en su totalidad. Este logro representa un hito importante para el distrito, ya que ahora el puente es una realidad tangible. La nueva infraestructura vial facilita un tránsito más fluido en la zona, brindando una mayor seguridad, especialmente durante las épocas de cosecha, cuando los camiones de carga transitan con mayor frecuencia. Gobierno regional de Cajamarca, planta de tratamiento de residuos sólidos en Jaén. Le doy la bienvenida a este humilde sector de Boca San Navarro. A mí, por lo tanto, quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarme que esta obra, tras de una realidad, creo que ese proyecto que se está encaminando va a ser uno que va a sacar adelante lo que es el sector de Boca San Navarro y sus sectores que totalmente nos dedicamos a lo que es la agricultura. El progreso de este pueblo se debe principalmente a lo que es la agricultura. Proyecto es de realidad, gracias a la gestión actual de la Antigualidad Provincial de Caraballo. Este proyecto, de repente, demora un poco, pero ya lo tenemos listo. Como es costumbre de nuestro personal alcalde, nosotros ponemos primera piedra e iniciamos la obra. El proyecto se denomina Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Puente Carrozable Boca San Navarro, del Centro Poblado de Puerto Manoa, Distrito de San Navarro, Provincia de Caraballo, Guión Puno. Tiene un código único de inversiones número 2611541. Su plazo de ejecución, seis meses. Modalidad de ejecución, por contrato. Tenemos dos componentes. Componente de estructura, que está compuesto por los estribos de concreto armado, las usaciones de aproximación, y el segundo componente, que es la superestructura metálica. Quiero agradecer a Dios y a nuestro Señor Divino, por permitirnos estar presente aquí en Boca San Navarro, después de varios meses de haber visitado y haber comprometido. En nuestra ocasión, venimos a cumplir lo que en su momento habíamos comprometido. En el 10 de enero, cuando visitamos este sector de Boca San Navarro, nos hemos encontrado con varios ciudadanos, y casi la mayoría decía, ojalá, y decía, puede ser. Y decía también, creo que sí podemos ser. Y había algunos también que decían, no sé qué se va a hacer. En esta semana ya se ha avanzado gran parte del bloque 1 y el bloque 4, en el cual se tiene ya el techado de la loza literada. Asimismo también ya se están viendo ya estructuras que se van a colocar dentro de lo que es las instalaciones para lo que es las oficinas administrativas y la biblioteca. Como ustedes pueden ver, el avance que se tiene es bastante aceptable. Nosotros vamos a seguir fortaleciendo ello en el último trimestre de este año. Esta institución educativa forma parte de los proyectos que se han empezado a trabajar desde inicios de año en la subregión Hilo y se está fortaleciendo desde la parte económica, asignándole el presupuesto que corresponde, tanto a la obra principal como también a la contingencia, de la cual nosotros también tenemos un avance aproximado del 70% y se prevé culminar en el primer trimestre del año siguiente. En la actualidad somos alrededor de 91 personas, entre obreros y parte técnica, ambos frentes, tanto en contingencia como en la nueva infraestructura de la institución. Gobierno Regional de Cusco Construcción de contingencia en el terreno del Hospital Antonio Lorena Acá lo que se tiene que basar es en función a la ley. A nosotros tenemos que resumirnos, no podemos estar en un estado de anarquía. Acá lo que hay es un principio de autoridad y el respeto a la misma. Estamos aquí ya programando nuestro inicio formal de trabajos de la obra de contingencia Belén-Pampa, la cual estaba programada, como saben todos, para el mes de agosto todavía. Hubo algunos inconvenientes, pero que ya han sido esclarecidos mediante la disposición de la resolución fiscal que ha sido emitida hace pocos días atrás, en la cual nos exhorta en primer lugar a nosotros como Gobierno Regional a iniciar de manera inmediata la obra, garantizando que en cinco meses podamos cumplir con la obra para luego de esta contingencia tenerla acabada ya iniciar la obra formal del Hospital Materno-Infantil Belén-Pampa. En el cuidado de la vida, de la salud, muy en especial de la madre, de los niños, se hace realidad este hospital, comenzando por su contingencia y que la infraestructura propia del hospital ya estamos también dándole los plazos necesarios para poder empezar. En esa tarea se encuentra el gerente general, el gerente de infraestructura, la oficina de supervisión, quienes tienen que efectivamente hacerlo realidad. La programación de obra está en cinco meses, pero estamos tomando las acciones para poder trabajar horarios extendidos, para poder ampliar el trabajo a sábados, domingos y feriados. Y bueno, el compromiso es que para el mes de abril del próximo año tengamos ya la contingencia Belén-Pampa totalmente concluida para que a partir de ello podamos programar los trabajos de mudanza. Sabemos que el servicio médico no puede detenerse, y por lo tanto estaríamos en el mes de mayo ya iniciando esta obra grande que está por un costo de 100 millones de soles. Lo que nos toca es hacer ambos trabajos que están ya predispuestos por administración directa, recuperar el tiempo perdido y solamente trabajar, es lo que nos corresponde como gerencia de infraestructura. Lo que se queda a ver es el futuro en dos espacios. Uno, en la construcción del Hospital Belén-Pampa y el segundo, que se tenga que elaborar el perfil, el expediente para fortalecer el Hospital Lorena y que pueda ser un hospital integral. ¡Gracias!